Un día, mi gurú, ustedes saben que mi gurú no siempre fue un santo. Mi gurú fue mayor del ejército británico, sin embargo, él siempre me contaba, él tenía un puesto importante en el ejército británico, cuando los británicos gobernaban India, en la segunda guerra mundial, él estuvo allí. Y cuando, ahí él tenía un puesto importante, era, él tenía puestos de oficina. Bueno, siendo mayor del ejército, él tenía como un puesto de, de, como de juez en un tribunal, algo así. Y, él me decía que él, o sea, eran siempre casos de militares, de soldados que, soldados que, que, que se habían ido, que habían, se habían ausentado por cierto tiempo, ¿no? Y lo tomaban como desertores. Luego, por ejemplo, uno le contó que era que su mamá estaba enferma y por eso no podía venir. Entonces, siempre que le explicaban las razones, él los perdonaba. Y me decía que nunca castigó a nadie. Tenía el gurú y, él era así como, como él dice que uno tiene que ser en la vida. Por fuera, era como un tigre, pero por dentro su corazón era de algodón de azúcar. Así decía él que tenía que uno que ser. Pero, un día, él, eh, tomó a su gurú, Swami Shantanan Saraswati. Y ese gurú, Swami Shantanan, él era pura dulzura. Su voz era puro amor, era un tono de voz, no podía subir la voz. Era puro amor. Pero, era su gurú y también podía ser muy estricto y fuerte cuando le tocaba. Mi gurú tenía sus hábitos muy británicos. Muy, bueno, mi gurú jugaba tenis, con decirle eso. Yo vi fotos de él así en chorcitos, jugando tenis. Una vida así a lo alto, de comodidades. Pero cuando se hizo Saniassi, abandonó todo aquello. Él estaba en el Arran, muy cómodo. Lo trataban muy bien, le tenían mucho cariño, el gurú. Y ahí nadie podía tomar té. No permitían tomar té porque era un estimulante. Y entonces, pero ahí le daban té. Y le daban, el gurú le permitía que le dieran dulces especiales. Era un cariño con el guruyi muy especial. Pero un día, su gurú, Swami Shantanan, le dijo. Ahora tienes que irte a la jungla por un año. Por un año tienes que irte a la jungla. Y sobrevivir solo de lo que la madre te da. La madre tierra. Y entonces él pensó, ¿qué? ¿Cómo yo? Yo no voy a soportar eso. ¿Cómo yo voy a estar en la selva? ¿Cómo voy a sobrevivir? Sin té, sin dulces, sin nada. No, 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 no. Él no le dijo nada al gurú, sino que se fue a su habitación. Recogió sus cosas, su doti. Todo el equipo, las sandalias, todo. Y fue a entregárselo a su gurú. Y entonces. Entró a la habitación del gurú. Y estaba Swami Shantanan, su gurú, sentado en su trono ahí. Y él lo vio de lejos. Y su gurú, era un hombre así de cabello y barba blanca, con una mirada así como de ojos caídos. Una mirada que, sostenerla, eso era imposible no, que no saliera del corazón un sentimiento de dulzura, amor. Y entonces, dio unos pasos hacia él. Y entonces el gurú le pregunta, ¿qué quieres? Veo que recogiste tus cosas ya para irte a la selva. Y él venía a entregarle todas sus cosas para irse, para dejar Saniyasi. Y entonces, gurú, se tiró al suelo y le dijo así a gurú, estoy listo para ir a la selva. Y se fue, fue muy duro para él estar ahí. En vista de que, él no era un muchacho cuando tomó Saniyasi, ya era un hombre como de unos cuarenta y pico de años, cincuenta años ya. Y con hábitos de toda una vida, pero tenía que obedecer a su maestro para conseguir algo, un sacrificio. Suspender todos los placeres, todos los hábitos, por un tiempo, para poder ver qué somos. Porque a veces creemos que somos lo que comemos, que somos las relaciones con las personas que nos rodean, que somos las relaciones que tenemos de filiales o sexuales. Pero cuando todo eso se suspende por un tiempo, es que el hombre ve qué es lo que es. Y él no había nada que comer ahí, en esa selva. No había fruta, lo único que había era un árbol de mango. Y ese árbol de mango, no tenía mangos. No había temporada, sino que él agarró las hojas tiernas, las cortaba, y se comía las hojas tiernas de mango. Y comía las hojas tiernas de mango, sobrevivió un año. Cuando se cumplió el año, regresó a su ashram, muy orgulloso y contento con su gurú, para mostrarle a Guruji, a su gurú, que había cumplido con la labor que le habían encomendado. Y así fue como él va donde su gurú, y el gurú le dice, bien, intégrese otra vez a las actividades. Y, vean, a Guruji le servían la comida en el comedor, y no podía comer la comida, porque su lengua se había vuelto áspera, él me dice que como la lengua de un loro, y no podía, no sentía el sabor de la comida. No sentía los sabores. Así como fue difícil para él empezar a comer hojas, ahora era difícil comer comida. Hasta que él agarraba la comida y se la dejaba al compañero, y se iba al patio y comía hojas de mango. Y su gurú se enteró, porque el cocinero se dio cuenta que Swami Shivanan, mi gurú, no comía la comida, y entonces le dijo al gurú Ji, y entonces Swami Shantananda lo mandó a llamar, y le dijo, escúchame, vas a hacer lo que yo te diga, así como fuiste a la selva, ahora tienes que dejar de comer hojas y comer comida. Y mi gurú lloró, sufrió, igual, que como cuando fue a la selva. ¿Qué somos? ¿Quiénes son ustedes? Para saber quiénes son, tienen que abandonar todos sus hábitos por un tiempo, para poder ver qué son. Somos, nuestra personalidad está hecha de hábitos, de influencias externas, que sólo en ese tipo de sacrificios, el hombre puede resetear otra vez la máquina y ver el mundo diferente con otros ojos. Vean, no sé por qué conté esta historia, pero algo tiene que ver con lo que estamos hablando. Los amo mucho a todos, los extraño, quisiera tenerlos delante de mí para contarles esta historia y a llegar al día. Los estoy esperando siempre. Om, Om, Om.